Bienvenidos a la hermosa, colorida, emblemática ciudad de Querétaro. El día de hoy les vamos a mostrar qué es lo que se puede hacer con tan solo 200 pesos. Vamos a desayunar, comer, cenar, pasear y vamos a visitar algunos museos, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver. Querétaro, especialmente desde que los viajes de Tangerina no han visitado aquí. Así que creo que cualquier viaje en el centro de México no puede ser completado unless you visiten esta ciudad y necesitas saber cuánto necesitas gastar, cuánto necesitas para un día en Querétaro. Nosotros nos limitamos al centro de la ciudad porque creemos que si vives en Querétaro probablemente estarás aquí y vamos a ver qué podemos hacer con tan limitado. Así que pensamos que la mejor manera de llenar nuestro estómago es para nosotros, sin gastar demasiado dinero, sería llegar a una taquería. Esto es parte de nuestra orden. Esto es agua de horchata. Probablemente sabéis qué es. Un litro de esto entre nosotros es 29 pesos. Yo he comprado una torta de 38 pesos, así que es solo bajo 2 dólares. Pedí una gringa de choriqueso, que es lo mismo, 38 pesos, solo 2 dólares. Ya nos trajeron lo que pedimos. Yo pedí esta gringa, que es de chorizo con queso, le estoy poniendo salsas. Como pueden ver aquí está en la salsa. Pero creo que esta vez él tuvo una mejor decisión. Creo que él sí se va a quedar satisfecho y yo no me voy a quedar satisfecha. Pero tenemos que acatarnos al presupuesto. Just came out of the taquería. We've had some breakfast. I'm feeling pretty satisfied. I have to say, I think it was a good decision, but we've made the first mistake of today. And that is, if you have a look at our receipt, you'll see that I've been charged for cheese. Now, in fairness, I was asked if I wanted cheese. I didn't realise it was an extra cost. So that's an extra 10 pesos out of our budget. So in total, that came to 115 pesos. Plus, I left a 10 peso tip. Bit stingy. That means that I'm left with very little out of my 200 pesos for the day. Fortunately, it's Karen's turn to pay for the next thing. The first museum that we came to know is the Museum Regional of Querétaro. Look at all the structure. It's incredible. If you want to take pictures, you can also do it. And I think you've also seen it a lot on the internet. I think it's one of the museum for which Querétaro is characterized. We've been living here for 2 years. We haven't come here, but for me, it's the opportunity. Ah! Another thing very important that we have to mention is that it was totally gratuito. Except that if you're extranjero and you don't have residence here in Mexico, you're going to pay 60 pesos. And we're looking for the museum. We're going to see the museum as well. Did you imagine the museum as well? No! I mean... It's a lot of bad. Because it's massive. It tells you about all the... The whole history of Querétaro. Before the Spanish. After the Spanish. The War of Independence. The Revolution. The Revolución. And... Querétaro prehispánico que estamos a punto de ir a ver, hay una sección también Hemos visitado algunos museos en Querétaro antes pero ninguno de ellos ha sido tan extensivos o informativos como este honesto, es genial, ha sido una buena descubrimiento para nosotros me siento muy embarazada, no es que esta es la primera vez que hemos visto después de vivir tanto tiempo aquí y no verlo, pues es una visita obligada definitivamente ustedes tienen que venir Acabamos de salir del museo, hacía muchísimo calor, hace muchísimo calor, muchas gracias y bueno yo opté por comprar algo fresco y saludable que es este vaso de sandía costó 25 pesos y recuerden que todo lo que estamos comprando está dentro del presupuesto no podemos pasarnos más de los 200 pesos por persona y esto representa una botana mucho más saludable comparado al desayuno ¿Qué tienes ahí en la sandía? Le pedí que le pusiera chile, entonces le puso chamoy, un poquito de chile piquín, limón y la sandía está súper deliciosa, está muy fresca, muy refrescante 25 pesos el vasote La sandía está muy buena Así que estamos viendo esto como que 200 pesos no es mucha dinero pero es worth mencionar que la mención de tarjeta, por medio de 12 pesos es solo más que 102 pesos por medio de 200 pesos, para muchos personas es menos de dos días de tarjeta Así que no es una cantidad trivial de cualquier manera. Solo he tenido un beso y he comprado frutas, y ya estamos cerca de 25% de los budgetes. Es worth bearing that in mind when we consider the prices as we go around here. Para muchas personas, no es accesible tener un día como este, confortable, en 200 pesos por un día. Tengo que comprar un agua. Esto costó 10 pesos, que sería medio dólar. Nuestra siguiente compra fue una nieve, que es de guanábana con mamey. Está riquísima. Dave me estaba diciendo que no ha probado, creo que no ha probado ninguna de estas dos frutas, ¿no? No, no creo. Probada. Oye, cuidado amor. Tenemos un presupuesto para el día. Ya sé, y lo estoy tirando. Este costó 20 pesos. O sea, un dólar. ¿Cuánto vamos ahorita? 125 en la mañana. 30. Esto de Ituagua. Ajá. Más 25 la fruta. 180. Ya casi acabamos la mitad. El día de hoy, que es domingo, estamos grabando este video y estamos buscando un lugar de comida corrida para que podamos tener un almuerzo no caro. lo cual es difícil porque en domingo normalmente no está abierto. Pero, de paso, nos estamos tomando unas fotos. Es video. Ay, es un tonto. Porque Querétaro nunca decepciona por sus calles muy, muy... Y si ustedes quieren ver más fotos, vayan a mi cuenta de Instagram. Se llama Lacarencita con doble A. También hacemos algunas historias de cómo estamos grabando. Tonterías. 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 Así que sí, si no eres de México, podrás no estar consciente de que puedes comprar comida muy, muy, muy muy barata todo el lugar por... ...con 60 pesos por una comida de tres cursos alrededor de la mitad. De alrededor de las 1 p.m. hasta las 4 p.m. Normalmente. Es solo un tiempo limitado, pero... No creo que vamos a encontrar una hoy en día porque es domingo. Si no encontramos comida corrida, estamos pensando ir a un lugar que se llama Dictatour. La última vez que yo fui, costaba cada comida que tú quisieras 39 pesos. Igualmente la cerveza o la bebida. Solo que se llena mucho precisamente porque está barato. ¿Cómo se llama la plaza en donde está Dictatour? Parque Guerrero. Así que nunca llegamos a esta parte de la ciudad y no sé por qué. Porque hay una iglesia muy hermosa, una gran cuadra, y hay muchos restaurantes aquí detrás de mí. Tenía esta idea de que sería un poco más barato en este lado del centro. Aunque no estaba muy seguro porque, como dije, no llegamos aquí muy raro. Y estuve caminando por la calle y Karen estaba un poco nerviosa. Ella estaba diciendo, Oh, no, no hay nada alrededor aquí. ¿Dónde estás llevándome? Y luego llegamos al lado de la esquina para ver esta cuadra. ¿Y cuánto tiempo has estado viviendo aquí? Como más de dos años. Pero creo que nunca había venido a esta plaza. Y vacatelas. Está hermosa. Y justo allá en la esquina son lugares de comida corrida. Y adivinen cuánto cuesta. Hay uno que cuesta 45 pesos y el otro está en 55, ¿no? 50, ¿no? 50. Y está súper bonito. Es un lugar muy agradable para sentarnos y relajarnos. Esto es justo en Ezequiel Montes. La calle es llamada Ezequiel Montes. Pedimos una sopa de tortilla, que básicamente, como su nombre lo dice, es la tortilla con un caldo de jitomate. Normalmente le ponen crema, queso arriba. Así que la parte principal ha llegado. Tenemos los huevos de carne en mole verde. Green mole, que es... No lo sé. La salsa es creada de muchas cosas. Estoy seguro que es muy agradable. Estamos esperando por las tortillas ahora. Estamos en un lugar hermoso. Y nos costa 50 pesos cada vez. Que es muy increíble. También viene con... Lemonade con chía. Que es muy caliente, ¿no? Muchas gracias. Llegaban las tortillas. Vamos a poner la tortilla. Y vamos a poner la tortilla, y vamos a poner la tortilla. Es muy caliente. Es realmente muy caliente. Ok. Ahora, lo que voy a hacer... Puede parecer illogical. Porque obviamente esto ya tiene la salsa en él. Pero esto es una cosa mexicana. Ellos ponen la salsa en las cosas que ya tienen la salsa. Ok. Un pequeño taco. Ah, ah, ah. Creo que al estar haciendo esto, nos está ayudando a ver realmente cuáles son los lugares que son más baratos en Querétaro. Y aún así siguen siendo muy bonitos. Justo caminamos por un café que ofrece un café de $40 pesos. Para café, y algunos huevos. O algunos panqueques, y algunos cofés. En Querétaro existen un montón de lugares, cafeterías, restaurantes que son lindísimos. Pero considerando que estamos haciendo este reto con este presupuesto, no nos alcanza. Yo creo que en promedio, si estás justo en el centro de la ciudad, obviamente vas a encontrar lugares que son más caros. Tal vez un desayuno en $300 pesos, $200 pesos. Y ya está. ¿Qué es lo que se hace? 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 Lamentablemente, las cosas están bien con el canal. Estamos obteniendo más suscríbeteos, más views, más mensajes de las personas que están viendo los videos, lo que es absolutamente genial. Nosotros realmente apreciamos. Lamentablemente, junto con eso, empezamos a recibir unos comentarios menos positivos. Más mensajes de las personas que están viendo nuestros videos. Y solo quería mencionar eso. Nos tiene muy confundidos que haya personas que estén emitiendo comentarios un poco groseros, incluso racistas, especialmente conmigo. Pero bueno, queremos comentarles también que esos comentarios o esas vistas, esa interacción nos ayuda también mucho a crecer nuestro canal. Y también les agradecemos a ustedes que se han tomado la molestia también de comentarles a esas personas defendiéndonos. Entonces, queremos agradecerles mucho por ese apoyo y espero que les siga gustando nuestro contenido. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ver si tenemos suficiente dinero para una bebida. Quizás. Entonces, estamos llegando al final del día, ya está cerca de las 5 horas. Realizamos que tenemos solo suficiente en el presupuesto para una bebida. Y aquí tenemos uno de los lugares que realmente nos gusta. Está en Plaza de los Fondadores. Está justo en frente del hermoso Templo de la Cruz, una de las principales cuadras en Querétaro. Las barras aquí son sorprendentemente razonables. Estas bebidas son $30 cada vez. Yo creo que sería buen momento para que hiciéramos las cuentas, ¿cuánto nos sobra? Porque sé que nos sobra todavía un poco. Un poco. Ok, vamos a ver. En la mañana, gastamos 125 pesos en total, incluyendo el tip, en el almuerzo. El museo fue totalmente gratuito, pero después compramos la sandía, que costó 25 pesos, que es un dólar. Más una botella de agua, 10 pesos. Más el helado, que costó 20 pesos. Y después tuvimos nuestra comida corrida. Entonces, el almuerzo nos costó 50 pesos cada vez, más un 10% del tip, 110 pesos. Eso nos da hasta 290 pesos todavía. Ok. Está funcionando bastante bien. Y aquí vamos a gastar un mínimo de 66 pesos, incluyendo el tip. Ajá. Nos dejando con 44 pesos. Nos podría gastar para otra cerveza. Solo una. Si compartiéramos una otra cerveza, podríamos hacerlo. Creo que probablemente podríamos decir que nos trataremos de una casa de Uber. Creo que sí. Sí. Uber, back to where we live, que todavía es bastante central, nos costaría unos 40 o 45 pesos. Así que luego funciona. Bueno. Es importante mencionar que esto es solo un día, no hemos comido dinero todavía. Así que vamos a tener eso en nuestro apartamento. Si estás planeando visitar Querétaro, y estás planeando tus gastos por el día, podrías definitivamente hacerlo. Incluyendo un beso simple beso, obtener tacos. Sí. Tacos cuestan normalmente 10 pesos. Mm-hmm. En toda la verdad, no tenemos que comer el acero, las cervezas no son totalmente necesarias. Así que definitivamente es posible que 200 pesos. Yo creo que sí. Yo creo que después de este video, estamos pensando hacer ahora otro video. Pero teniendo un presupuesto un poco más alto para que veamos qué tanta diferencia hay en lo que consumimos, a qué restaurantes vamos, qué lugares visitamos. Yo creo que va a ser interesante, ¿no? Sí. Querétaro es definitivamente una ciudad donde hay mucha gente con mucho dinero. Hay muchos lugares que están catering con eso. Así que hay muchos restaurantes realmente hermosos. Si tienes un presupuesto más alto. Así que creo que sería interesante probar algunas de esas la próxima vez. Con esto finalizamos el video. Espero que les haya gustado nuevamente. Acuérdense de darle like. No se olviden de suscribirse. Activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Gracias.